El desarrollo del día sin carro durante 12 horas el día de ayer arrojó diversos resultados. En cuanto al ambiente, el balance fue positivo. El balance que uno puede hacer en esta altura del día es si hay una disminución significativa en algunos de los contaminantes. Básicamente podemos mirar el monóxido de carbono hasta el momento, hay una reducción del 57% comparado con los datos promedios de los últimos miércoles que fueron que se tomó. En cuanto a material particulado, tenemos una disminución del 25%. Esta es de la estación de toma a nivel de piso que es cabecera del llano. Tenemos una estación que es en la carrera 33 con calle 52, en donde es muy representativa de lo que afecta la calidad del aire con respecto al transporte. Aproximadamente 250 mil vehículos que normalmente transitan por las vías principales de la ciudad no estuvieron en circulación. Esto generó que la motopiratería aumentara, según algunos controles realizados por el área metropolitana. En relación con el transporte informal, efectivamente vemos, al igual que todos los días, quizás hoy con mayor intensidad la presencia de ese flagelo que afecta la prestación del servicio público de transporte formal. Hay días que tenemos 29 inmovilizaciones, 30 inmovilizaciones, 15 inmovilizaciones, según sea el caso. Esta es una tarea de nunca acabar. 47 vehículos fueron inmovilizados, 87 sancionados y se registraron 3 accidentes de tránsito, según reporte de las autoridades. De otra parte, esta medida, a pesar de que se desarrolla una vez al año, afectó en gran medida a los comerciantes, según lo afirmó el director de FENALCO. El resultado fue negativo. Más o menos, frente al año anterior, que tuvimos una cifra que oscilaba entre el 50 y el 70%, en algunos de los establecimientos comerciales, pese a que la medida no se llevó 24 horas, podemos suponer que estamos haciendo un estudio de percepción, pero más o menos aumentarían entre el 55% y el 75%. Es decir, que básicamente tendríamos el mismo impacto negativo en las ventas. Ante estas pérdidas económicas en el comercio, el llamado es que este tipo de medidas sean socializadas y así llegar a un común acuerdo donde nadie se vea afectado, según recomendación del director de FENALCO.